¡Suscríbete! 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 La troja a ella no le gusta, no le importa, no le interesa. La troja no le diga, no escucha a Dios. La troja no le da a decir, mi bonita mira, mamacita buena, y hasta no ve el Nicolás. La troja no le da a decir, mi bonita mira, mamacita buena, y hasta no ve el Nicolás.